Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de conferencias de esta tercera jornada, valga la redundancia, de diseño en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela. Escuela Superior de Arte y Diseño. Bueno, contamos con que va a llegar más gente. Y hoy tenemos con nosotros, y vamos a tener después también, la presencia de un par de profesionales muy relacionados con la temática que estamos trabajando, que como todos sabéis es el ecodiseño, la sostenibilidad, la ecología y toda la serie de productos que nosotros luego, y vosotros en particular, en vuestro desarrollo profesional, espero que tengáis en cuenta. En fin, hoy tenemos aquí a Carlos Abadía, que es arquitecto, que nos va a dar la conferencia La construcción de lo efímero. Vais a ver rápidamente por qué el título de esta conferencia, ponencia, debate abierto, porque me ha dicho que en un momento dado podríais interrumpirla en cualquier momento de su exposición, para que no se os queden las preguntas hasta después que termine su exposición, su conferencia, sino que en cualquier momento que lo deseéis, por favor, cuando veáis alguna de las piezas de sus trabajos, de sus proyectos que os interese, podéis levantar la mano, tenemos un micrófono a vuestra disposición, para que esto se convierta más que en una exposición, no digo larga ni aburrida, porque seguro, y estoy segura que no va a ser, pero para que podáis interrumpir y participar, sobre todo, en el momento en que lo deseéis. ¿Sí? ¿De acuerdo, Carlos? Bueno. Entonces, a ver, ayer estuvimos haciendo un recorrido, para los que no estuvisteis, un poco en torno a qué es esto del ecodiseño, cuál es la trascendencia de la ecología en la sociedad contemporánea, cómo surgió todo esto, y vimos el ejemplo de dos profesionales que han tenido, pues bueno, una repercusión dentro de su ámbito de trabajo, ¿no? Tanto Teresa Jular como las chicas de Paparajote, Sonia de la Iglesia y Pilar Larrocha. Entonces, habíamos estado hablando de la importancia de tener en cuenta este nuevo factor, que no es tan nuevo, pero la trascendencia, la trascendencia de la ecología en este contexto de pensar en los productos, más allá de la estética, más allá de los costes, en que tuvieran la mínima repercusión posible dentro del sistema económico en el cual nos hayamos inmersos. O sea, no cabe duda que estamos, de veras, en una debacle medioambiental, social, y ya también, como todos vemos, económica, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función como profesionales? Por lo menos, la de repercutir lo menos posible en esta debacle, en la que de veras es un hecho que estamos, y que deberíamos de intentar, pues, minimizar, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? Todos lo sabemos, vaya, es una temática, todos conocemos, el cambio climático, la antropización del territorio, en fin, los procesos de contaminación, los vertidos, no me voy a extender en todo, cuestiones que todos conocemos. Sin embargo, lo que sí sería importante que tuviéramos en cuenta nosotros como profesionales, como creativos, que tuviéramos en cuenta de que, más allá de que nosotros, como artistas o como diseñadores, pudiéramos tener, pues, la capacidad, o sea, sí sería como excesivo pensar que podemos cambiar toda esta tendencia, ¿no?, tan destructiva que tiene el ser humano, ok, pero tampoco sería honesto pensar que la trascendencia que ha tenido el arte, el arte y el diseño a lo largo de toda la historia, pues, no tuviera una repercusión importante. Es decir, o sea, no nos queda el escepticismo y la ironía, sino que nos toca implicarnos y es eso, y en ese campo es en el que espero que con el tiempo todos nos podamos desenvolver, ¿no?, en pensar qué podemos hacer para, también como terminábamos ayer las ponencias, generar un espacio en el cual el ser humano sea capaz de convivir con su entorno, ¿no?, y que, pues, tratemos de minimizar ese gran impacto negativo que estamos produciendo. Bueno, no me voy a extender más, voy a dar la palabra a Carlos. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de participar en estas jornadas. Bueno, en primer lugar, pues, como acabas de comentar, yo creo que el micro casi lo podemos dejar allá abajo y a mí me hubiese gustado estar por aquí encima y pasar las diapos así un poco más libremente, pero la verdad es que a mí me gustaría que en cualquier momento, como decía Ima, me varéis, tengáis alguna duda, porque al final son un montón de diapos y puede ser que se os ocurra algo y luego al final, pues, a lo mejor, como que parece que es un poco raro volver a preguntar una cosa que a veces al principio, ¿no? Entonces, de verdad, con toda tranquilidad, sentiros libres de interrumpir o de preguntar. Sí. Pues, mejor. Eso tampoco está mal. Si no, habría bajado yo. Como sabes, aquí hay alumnos de gráfica publicitaria, que es marina. Hay de diseño gráfico, hay de interiorismo, hay de fotografía, hay de moda, modelismo, en fin. Sí, sí, sí. Hay varias disciplinas. Mira qué bien. Vamos más cerca. Mejor. Buena idea. Bueno, yo vengo hoy a contaros, espero que os guste lo que voy a contar, un discurso del trabajo un poco que estamos realizando en la oficina. En realidad tenemos, yo soy socio de dos empresas, por un lado Carton Lab y por otro lado hemos arquitectos. Son dos empresas independientes la una de la otra. Y voy a empezar a contaros un poquito, pues, cuáles son mis orígenes y que a día de hoy siguen siendo también, ¿no? Cómo empezamos a trabajar, porque tiene mucha relación una cosa con la otra. Hay mucha transferencia de conocimiento entre las dos empresas y a día de hoy las dos funcionan. Y os voy a enseñar cosas que se están haciendo en la oficina a día de hoy y cómo ha evolucionado un poco el tipo de trabajo que se ha hecho y qué relación tiene con esta empresa más reciente que creamos en el 2011, más o menos, aproximadamente, aunque empezamos a trabajar un poquito antes, que es Carton Lab, que es una empresa de codiseño. Nosotros fundamos la oficina, que es, como digo, como arquitectos, en el año 2006, ¿no? Y este proyecto de aquí, que aparece ahí, es el proyecto que más o menos que lo originó todo. La oficina de arquitectura, pues, es una oficina que ha trabajado un montonazo de registros distintos de proyectos. Se ha trabajado desde el diseño editorial y gráfico hasta cosas como esta, que tienen que ver con el paisaje, ¿no? Este proyecto de aquí es un proyecto que ganamos en el año 2006, nos juntamos tres oficinas y fue un concurso internacional y no sé si conocéis la bahía de Portman, está muy cerquita de Cartagena, Calblanque, bueno, pues aquella zona. Y es uno de los mayores desastres ecológicos, ha sido objeto de acciones por parte de Greenpeace y un montonazo de, bueno, por supuesto, de los vecinos. Y es una imagen que, como podéis ver ahí, pues, veis una bahía que está absolutamente colapsada, ¿no? De residuos, ¿no? Pues, nos presentamos a este proyecto y lo ganamos. ¿Esto por qué os lo cuento? Os lo cuento un poco porque nosotros desde el principio nos gusta considerar que a lo mejor no tenemos una arquitectura, hacemos una arquitectura como encasillada en algo, sino que lo que hemos intentado siempre es hacer una arquitectura responsable, ¿no? En este primer proyecto, así importante que hicimos y que fue como un poco la plataforma de salida, hablábamos, tuvimos muy en cuenta, por ejemplo, por supuesto, temas ambientales, eran fundamentales en esta propuesta. Empezamos a hablar de temas de participación ciudadana. Bueno, había muchos detrás. Es que tampoco me quiero extender demasiado porque al final voy a meter un rollo y tampoco... Entonces, bueno, se planteó un proyecto, un proyecto muy controvertido, muy complicado. O sea, este proyecto estaban implicadas tres administraciones. Bueno, a día de hoy sigue parado, ¿vale? Es un proyecto que se ha quedado un poco ahí. Proyectos, por ejemplo, como este, ¿no? Un proyecto muy pequeñito, con muy pocos medios. Este no se hizo, fue una propuesta, pero por eso digo, quiero que veáis un poco que, bueno, hemos hecho proyectos así, hemos hecho proyectos más pequeños. Y proyectos, por ejemplo, en este, como lo único que intervenía era pintura, ¿no? Pintura y una idea de cómo hacer que un acceso muy, muy, muy constreñido sea muy llamativo, ¿no? Pues mezclamos un poco el tema de ilusiones ópticas con la arquitectura, con la pintura, y bueno, pues se hizo un pequeño proyecto, ¿no? Proyectos, por ejemplo, este es un proyecto también del que estamos súper orgullosos y que lo hicimos con, no sé si lo conoceréis, se llama Andrés Jaque, es un pensador y un... Andrés Jaque. Es un arquitecto de Madrid, coincidimos con él en una jornada, bueno, lo conocíamos también ya de Madrid, porque nosotros estuvimos ahí en Madrid, y es un tío, vamos, formidable, ¿no? Hicimos con él este proyecto, que tiene un poco que ver cómo equipar las ciudades y prepararlas para la vejez, ¿no? Cómo hacerlas sostenibles, cómo hacerlas accesibles, y cómo incorporar la vejez de una manera más natural al tejido urbano, ¿no? Por supuesto, también hemos construido cosas, ¿no? Pues aquí algunas viviendas, pues un pabellón, o sea, se han hecho... Como digo, veis un poco construcciones de espacios y de... que no tienen un estilo marcado, ni tienen una cosa, bueno, pues, como decía antes, ¿no? Cosas sencillas, sin complicarnos demasiado, pues hemos hecho también interiorismo, algunas... Esto es una óptica, o alguna vivienda, ¿no? Todo esto, como digo, forma parte de un proceso, y a día de hoy, en la oficina, en cuanto aparece Carton Lab y aparecen las dos empresas y empezamos a trabajar o a ser más conscientes de muchas cosas y de que no basta con ser responsable o con decir, no, yo he tenido en cuenta esto, he tenido en cuenta lo otro, sino que realmente hay que ser mucho más conscientes, como ha comentado ahora hace poco mismo, de lo que hacemos, ¿no? En arquitectura, cuando construyes algo, eso se queda ahí, cuando hormigonas el suelo, te lo estás cargando, cuando... Entonces, tenemos que ser conscientes realmente de lo que estamos haciendo, porque la responsabilidad con nuestros clientes también va un poco por ahí, ¿no? En este caso, bueno, pues esto es una vivienda que estamos haciendo ahora, que se está terminando, que es, pues, una vivienda... Como deciros, que, bueno, no tiene, por supuesto, ningún tipo de suministro, está en medio del campo y no le llega a la electricidad, es autosuficiente, todos materiales certificados, bueno, pues es, como veis, una estructura geodésica, la propia madera es la que hace la fachada y la que sostiene todo el peso y te hace como de refugio, ¿no? Todo con aislamiento de celulosa, ventilación natural, con unos pozos canadienses, bueno, tiene un montón de historias, ¿no? O, por ejemplo, este proyecto de aquí también, que estamos ahora empezándolo y que, bueno, pues son oportunidades que ves e intentas... Llevamos desde el año, hace un par de años, con un proyecto también que trata un poco de rehabilitar solares abandonados, solares en desuso, que el ayuntamiento, pues, todos los ayuntamientos tiene, en este caso el de Murcia, y localizamos un solar que estaba a la entrada de un pueblo, que realmente lo tienen, pues, ahí todo lleno de escombros, es una auténtica porquería, y realmente afea también el acceso a ese pueblo, y, bueno, planteamos una idea muy sencilla, el ayuntamiento no quería gastarse prácticamente dinero, es un solar de 5.000 metros, entonces le dijimos de utilizar los propios medios que tiene el ayuntamiento, trabajar con los peones del ayuntamiento, con los materiales que ellos tienen, con las piezas que tienen almacenes, mobiliarios, maderas, es un trabajo intenso en cuanto a la gestión, nosotros tenemos que estar ahí para gestionar absolutamente todo, de hecho, estamos haciendo gestiones con el pedáneo, gestiones con las cuadrillas, para sacar el proyecto adelante, ¿no? El ayuntamiento no se va a mover y no va a estar, va a dedicarle más tiempo, llegan las 3 y se van para casa, ¿no? Entonces, aquí esto requiere un esfuerzo, esta por nuestra parte, ¿no? Y un compromiso con el proyecto. En este caso, lo que hemos querido hacer es, como sabéis, las urbanizaciones o la manera de urbanizar y de insertar el paisaje en nuestras ciudades, pues al final se reduce a mucho plástico, caucho en el suelo, para que los niños ya no ponen ni arena, porque si no el niño se mancha, recinto cerrado, otro para que el perro mea ahí, cerradico. Bueno, pues un poco hemos querido dar un toque de atención a esa forma de ajardinar las ciudades y traernos lo que tenemos justo enfrente. Tenemos un modelo estupendo, un paisaje autóctono, la sierra, ahí el valle, el Carrasco hoy lo tenemos al lado, y traer especies, que son las que tenemos allí, y trabajar con ese material. Hemos ido a los viveros y ahí tenemos las especies que necesitamos trabajando con una paisajista y luego, por supuesto, solucionando problemas que tiene el solar con el entorno colindante, que son tráfico, ruidos. Entonces, se ha hecho una topografía y con esos montículos, tierra, un poquito de árbol, hay plantas y aprovechando un carril bici que pasa cerca. Hacemos un área de, como digo yo, para hacer estiramientos, un área de relación. Hay unos problemas en ese carril, es un carril pegado a una carretera sin ninguna separación. Bueno, hay una serie de historias que pensamos que con el proyecto las vamos a solucionar. Eso creo yo que es una cosa un poco más comprometida, o intentamos ir un poco más allá de lo que veníamos haciendo. Esto, pues, algo parecido. Esto es un proyecto que hemos entregado ahora, que es un plan de calidad del paisaje urbano de Lorca, súper interesante, un documento interesantísimo, que se entregó hace muy poco y que pretende también y analiza la realidad de la ciudad de Lorca y es crítico con lo que está pasando allí, con lo que ha pasado, con la forma de actuar después de los terremotos, con cómo se está entendiendo que se deben de hacer las cosas y que incluso expertos europeos que han estado allí han criticado duramente. Y, bueno, hemos planteado soluciones y hemos planteado un montonazo de cosas. No me quiero extender más, pero esos ejemplos eran un poco los que, para que entendáis, un poco la evolución de la oficina en los proyectos en los que estamos ahora mismo. Estos somos los tres socios, el de la izquierda es Pablo, que es de Alicante, Nacho, que está en el centro, que es de Albacete y yo soy de Murcia. Nos conocimos en Madrid, empezamos ahí a trabajar juntos y cosas de la vida nos llevaron a Murcia. Bueno, yo era de Murcia, pero al final, pues... Y como decía, pues en el 2011 aparece Carton Lab, ¿no? Carton Lab utiliza el cartón como materia prima. Nos hemos, como se dice, nos hemos especializado en trabajar con el cartón, ¿no? Solo utilizamos cartón. Entendiendo que el cartón es un material estructural, es un material que la primera patente aparece en el 1874 y, bueno, es un material que principalmente todo lo tenemos relacionado con el mundo de la paquetería, ¿no? Está súper implantado en todo el mundo, vamos, en cualquier punto del planeta. Tenemos fábricas y tenemos manipuladores de cartón. Bueno, nosotros entendemos que el cartón sirve para algo más y lo hemos entendido así y hemos creído que había una oportunidad, ¿no? Por muchas cosas que ahora os iré diciendo, ¿no? Muy importante, bueno, pues, aunque utilicemos cartón, el cartón lleva unos valores en sí intrínsecos al propio material, ¿no? Pero tampoco tenemos que llevar también cuidado con las cosas que compramos. Yo creo que cada vez más somos más conscientes de que hemos de ser responsables en el consumo que hacemos de las cosas, ¿no? Hay aplicaciones ya de teléfonos que te avisan del origen de lo que estás comprando, te lo en el código de barra. No sé si en Estados Unidos por lo menos están. Hay una aplicación que se llama Good Guide que te hace eso, ¿no? Precisamente te dice, ¿no? Y te explica si la procedencia de lo que estás comprando es adecuada o no. En este caso, el cartón, supongo que conoceréis, ¿no? El sello FSC, bueno, pues, es una organización sin ánimo de lucro, es a nivel internacional, aparece en el año 93 y de alguna manera lo que ellos garantizan es una explotación sostenible, ¿no? De los bosques, sobre todo de todos los productos que vienen de ahí, ¿no? Papel, maderas, etcétera. Seguro que lo habéis visto, ¿no? En un montón de papeles, de carpetas, de, bueno, pues esto lo que más o menos lo que hace es garantizarte un poco la procedencia del material que estáis utilizando. Nosotros, en nuestro caso, el material que utilizamos siempre es FSC. Bueno, aquí tenéis un mapa donde aparece, donde aparecen un poco pues esas hectáreas de bosque con esa certificación FSC, ¿no? Con los países un poco que de alguna forma están o tienen esos bosques con ese sello implantado y los que no, ¿no? En este pequeño dibujo un poco lo que nos viene a contar es que la... También hay que contrastar la información. Esto es un documento que vienen, que elaboraron las empresas de papel, ¿no? Por supuesto que es el crítico con toda la información que nos llega en general, ¿no? Pero, bueno, parece lógico entender que la industria del papel, lejos de deforestar, y entendiendo que también utilizando sellos de calidad que de alguna manera promueven esa explotación sostenible, lo que están haciendo es promover y hacer que cada vez se plante más. De alguna manera aquí lo que te hace es que justifica que, bueno, que cada año se plantan, pues no sé aquí cuántos, cuántos, 500.000 hectáreas nuevas, más, bueno, en este caso del 2005 al 2010, hay 500.000 hectáreas nuevas en Europa de bosque, ¿no? En cuanto al material, el cartón, bueno, pues hay un montonazo de patentes desarrolladas, hay un montón de tipos de cartón, muchísimos tipos de papel. El cartón, normalmente, nosotros utilizamos no es un cartón que todo el papel es reciclado, no es, normalmente, el cartón se suele reciclar aproximadamente unas seis veces, luego se transformará en otra diapositiva, os lo cuento, ¿no? Pero los papeles, las coberturas que utilizamos suelen ser fibras vírgenes, son papeles, pues necesitamos que sean resistentes, ¿no? Que tengan otras condiciones para que simplemente la paquetería, ¿no? Como digo, hay un montonazo de patentes, un montón de tipos de cartón, dependiendo del espesor, del tipo de onda, es súper interesante si tenéis alguna oportunidad o incluso la propia escuela puede organizarlo, que os lleven a alguna fábrica para que veáis cómo se hace cartón, cómo se ondula, cómo se pega. Creo que también es fundamental el conocer la industria que tenemos para realmente saber y poder hacer buenas propuestas, ¿no? Aquí tenéis un poquito el, bueno, cuánto cartón sale, ¿no? Para que nos hagamos un poco una idea de números. y el cartón que se utilizó en Carton Lab el año pasado. Bueno, nosotros estamos en Murcia, en el centro, somos una oficina pequeñita, pues, una oficina que coexiste de alguna manera con la oficina de arquitectura y que, bueno, en la que pasan un montonazo de cosas, ¿no? Nos lo pasamos bastante bien, la verdad. Hay tiempo para todo, para divertirnos, para hacer maquetas, para trabajar, para cabronarnos, hay de todo, ¿no? Ahí pasa de todo. Es muy interesante también porque pasan, la oficina está compuesta ahora mismo por gente muy dispar, ¿no? Inicialmente empezamos, como decía antes, en la imagen esa que se llamaba tres arquitectos, pero a día de hoy, pues, se han ido incorporando gente que tiene que ver con otras disciplinas, ¿no? Del mundo de la gestión, del mundo empresarial, hay otra persona que viene de Bellas Artes y luego, por supuesto, viene gente de prácticas, tenemos una chica de aquí, de esta escuela y, bueno, la verdad es que hay un clima bastante interesante, ¿no? De alguna forma, como decía antes, el cartón tiene unos valores intrínsecos al propio material. Nosotros lo que intentamos con nuestro trabajo y a través del diseño es agregarle otros nuevos, ¿no? O por lo menos evidenciarlo mucho más. Todos sabemos que el cartón es ligero, ¿no? Pero, bueno, nuestra idea es que realmente se vea, ¿no? Y que seamos conscientes, ¿no? Y que hagamos una mesa y que sea ligera y que veas que tú una silla que pesa muy poco te puede subir y aguanta 100 kilos, ¿no? Ahí, luego voy a ir contando ejemplos de esto, ¿no? De por qué utilizando ciertos valores que le agregamos con el diseño al cartón somos capaces de resolver proyectos que de otra manera sería más complicado, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? La producción local también, bueno, pues es otra de los valores que pensamos que es importante, ¿no? Nosotros intentamos, la producción ahora mismo pues la desarrollamos en Murcia, si tenemos que hacer un trabajo en Barcelona pues tenemos productores allí y trabajamos con ellos, si tenemos que hacerlo en Bilbao pues tenemos gente encantaria con la que trabajamos. Bueno, pues yo creo que eso es importante, ¿no? Sostenibilidad, ecodiseño. Nosotros tenemos una forma o una manera de entender o de pensar qué es el ecodiseño y que por supuesto tiene que ver mucho con la manera en la que nosotros trabajamos el cartón. No vale solo con que utilicemos cartón, o sea, el cartón está muy bien, es un material que per se se puede reciclar muy bien, que como digo tiene seis vidas, puede reciclarlo seis veces y tal, pero si nos quedamos con eso nos quedamos un poco cortos, ¿no? Cuando se habla aquí un poco de transparencia en otro de los valores tiene que ver un poco con los diseños que realizamos. Son diseños en los que en la mayoría de los casos tampoco hay que ser súper radical con esto, pero casi diría yo en el 95% de los casos o incluso más no se utilizan ni piezas auxiliares ni pegamentos ni nada que no sea el propio cartón. El cartón se ensambla cartón con cartón. Creemos que es importante, ¿no? Si tú quieres vender un producto que es reciclable, si le pegas un vinilo o si le pones pegamento complica mucho ese proceso. La innovación también está ahí y la innovación pues no solo no es hacer un taburete, Hay mucha gente que hace taburetes y mesas y si miras el internet hay mogollón de gente. Bueno, conoceréis seguramente a Sigurubán. Abajo he visto alguna referencia también me parece de un proyecto que aparece en unos muros que, bueno, Sigurubán es un tío que lleva trabajando con el papel desde la década de los 90. La innovación pues pasa en este caso por ejemplo aquí podéis ver un proyecto en el que sacas el cartón de un contexto o lo introduces en algo como por ejemplo esto, ¿no? Esto parece casi más ingeniería del cartón. Es una lámpara, una especie de lámpara, una instalación donde con un proyecto que hicimos con unos amigos arquitectos de Madrid y que conseguimos con cartón hacer unos vuelos de tres metros de longitud para hacer esa instalación colgante. A través del diseño pues conseguimos conferir a ese cartón pues resistencia ver que es ligero pues que funciona realmente en este caso pues unas estanterías te las puedes comprar de Ikea perfectamente pues estas pesan muy poquito y resisten igual. Aquí veis, ¿no? Bueno, esta es la mesa que tenemos nosotros la mesa de reuniones nuestra es esta de aquí y pues pesa poco y aguanta, ¿no? Y el papel que tiene que desempeñar pues lo realiza y encima de vez en cuando pues si la quieres pintar la puedes pintar, ¿no? y por supuesto todo montado sin ningún tipo de pieza ni nada todo ensamblado las juntas se quedan ocultas hay un trabajo hay un trabajo súper técnico detrás de todos los diseños aunque parezcan a veces sencillos creo que no me trae una diapositiva de un desplegable muy sencillo que es como una especie de cajita así con unos ojos y tal un trabajo que hicimos para un amigo en una óptica que parece muy sencillo pero detrás de todo esto y teniendo en cuenta que al final nosotros el nombre de Carton Lab viene porque realmente funcionamos como un laboratorio o sea, estamos haciendo un montón de proyectos muy distintos muy dispares proyectos que se quedan en maquetas se hace de todo cada día entran proyectos nuevos gente que te hace propuestas súper locas y dice ¿pero podéis hacer esto? ¿por qué no? venga, vale, vamos entonces, como digo el trabajo es súper técnico a nosotros la verdad es que la formación nuestra como arquitectos pues nos ha ayudado y nos ayuda un montón al desarrollo de todo el trabajo que tenemos que hacer o entender esto el poder hacer dar más con menos una lámina cortada consigue convertirse en el protagonista de una fiesta esto de aquí que empezó como un juego también una chorrada para bodas de amigos y íbamos nosotros y les llevábamos en vez de hacerles un regalo pues nos llevábamos y le hacíamos un fotocall y no sé qué y de repente se ha convertido en una nueva línea de negocio dentro de la oficina entonces pues simplemente yo digo con un marco una cosa súper sencilla consigues que la gente se divierta se lo pase bien y encima te escriban y te digan que qué guay que no sé qué que fenomenal todo lo que no nos ha pasado con la arquitectura a pesar del compromiso y de la dedicación bueno yo diría desproporcionada que se tienen con los proyectos en Carton Lab lo que nos pasa es que realmente la gente es agradecida igual que tú vas a un médico y te trata y tú se lo agradeces en la arquitectura te maltratan porque es un proceso largo donde por supuesto hay problemas donde pasan muchas cosas y al final nadie te agradece nada más bien todo lo contrario aquí pues pasa todo lo contrario desde luego en Carton Lab nos pasa lo contrario la gente es súper agradecida y nos alegra un montón ver que las cosas funcionan y que la gente se lo pasa bien bueno esto forma un poco parte de esa de eso que comentaba antes de esa experimentación y de esa búsqueda de nuevas cosas y de este es el hijo de mi socio de Pablo que de vez en cuando lo utilizamos también como para de modelo para hacer cosillas y sobre todo para probarle le hacemos pequeñas perrerías pero bueno aunando esa creatividad esa innovación ese diseño pues al final muchas veces encuentras cosas interesantes y muchas posibilidades en este caso el proyecto era hacer como unos pequeños refugios donde lo que hacíamos son cabezas intercambiables tú te podías comprar la cabeza del conejo una de un oso una de un lobo lo que fuera entonces con un mismo cuerpo pues tenía distintos acabados para esa con una especie de arandelas y tal se enganchaban justo aquí en el cuello y nada bueno todo esto os voy a contar un poquito cuáles son los procesos que seguimos a la hora de la construcción oye está todo claro porque nadie dice nada nadie pregunta un break nadie quiere lanzarse estamos sorprendidos estamos sorprendidos sí me parece no sé bueno de verdad en serio yo lo repito quien quiera parar o preguntar algo o que pase por algo muy rápido y no le quede claro y quiera que pues será mejor el proceso de fabricación os cuento hay nosotros utilizamos tres procesos distintos ¿no? supongo que todos por supuesto estáis en la escuela tenéis súper clara lo que es la fabricación digital el prototipado y todo eso entonces pues tampoco hoy voy a añadir ahí demasiada información nueva sí que deciros que a nivel industrial pues por supuesto hay máquinas de prototipado en este caso prototipado digital mesas de corte grandes mesas de corte que son las que utilizamos nosotros donde pues nada metes el cartón al final trabajas con diseños en CAD y y nada te lo cortan y ya está ¿no? eso sería una de las una manera ¿no? otra pues sería el troquel el troquel no sé si conocéis para hacer cajas para hacer pues va golpeando un proceso distinto y que y que cuando tienes que hacer repetición de elementos pues la verdad es que es lo ideal ¿no? cuando tienes que hacer los trabajos que hacemos nosotros normalmente son todo piezas distintas y es muy complicado no hemos hecho a pesar de que hemos hecho trabajos de packaging también pero tampoco hemos hecho demasiado trabajo con troquel os voy a poner unos vídeos que como os digo bueno los vídeos estaban insertados en la presentación pero se ve que hay algún pequeño problema este de aquí es un trabajo tampoco me voy a no voy a dejar mucho tiempo esto sería el trabajo con troquel una máquina metes el cartón por un lado tienes los cortes ahí en el como podéis ver esto es un troquel rotativo ¿vale? esto es un trabajo que hicimos tenemos que hacer un trabajo en Madrid y para que os hagáis a la idea había que hacer como unas mil planchas era un disparate era una muchísima cantidad de material ¿no? y tuvimos muy poquito tiempo para hacerlo entonces al final recurrimos a esto porque hicimos los cálculos y la máquina de corte aparte del precio pues bueno teníamos que hacerlo de esta manera no había no había esta es la máquina de corte ¿vale? que supongo también que lo conocéis ¿no? es un esto es una máquina que bueno básicamente es como una impresora lo que hace es que tiene tiene dos cabezales distintos uno que lleva una cuchilla bueno en realidad tiene tres uno lleva la cuchilla otro lleva una cuchilla pero inclinada y luego otro hay una rueda para chafar el cartón y permitir que lo dobles pero cuando utilizas cartones gruesos la cuchilla se acaba inclinada tiene que hacerle un rebaje al cartón para que realmente podamos doblarlo luego por supuesto impresión en gran formato sobre cualquier material que supongo que bueno estas son mesas grandísimas puedes meter planchas que tienen tres metros de largo por dos metros de anchura y va bum bum van pasando y te lo van imprimiendo a otra pastilla y ya por último el corte láser supongo que también lo conoceréis el corte láser lo hemos utilizado nosotros poco ¿vale? está ahí pero realmente el corte láser no te permite hacer hendidos bueno puedes hacer hendidos si utilizas cortes intermitentes pero en realidad se ha utilizado realmente poco bueno es otra técnica que está ahí ¿no? volvemos a la presentación vale bueno esto es lo que he contado un poquito ¿no? en cuanto a la en cuanto a la red de producción intentamos producir pues los trabajos localmente si vamos a Madrid a hacer algo pues intentamos hacerlo allí hay veces que desde luego se manda ¿no? pero como estamos trabajando con distintos proveedores pues se puede hacer incluso pues podríamos trabajar con gente de hecho hemos trabajado con gente fuera y podríamos producir en Estados Unidos o donde sea ¿no? como os decía antes al final el tema del cartón es una industria bueno pues que es súper necesaria porque está implantada en todos sitios tiene que ver con el movimiento de mercancía y al final también la producción de cartón es un indicador económico ¿no? dice la cantidad de mercancía que se mueve aquí un poco bueno pues es un poco esa que lo comentaba antes el tema del reciclaje de papel las seis vidas que tiene y ese proceso que sigue el cartón ¿no? como se recicla como llega a nosotros lo transformamos el cliente lo recicla y como ese trabajo nuestro de diseño lo que intenta de alguna forma es conseguir que entre en ese círculo que entre en el círculo del reciclaje si no lo trabajamos y lo diseñamos bien pues no podrá entrar cuando el papel tiene más de seis usos pues ya se convierte en esto ¿no? en papel de periódico o papel higiénico y bueno aquí lo que voy a hacer es montaros algunos trabajos que se han hecho o por lo menos los tipos de trabajo que se hacen en la oficina que tienen que ver por ejemplo con temas de instalaciones todo lo que en realidad todo lo que lo que habla de lo efímero encaja bastante bien ¿no? con el trabajo que hacemos pero no necesariamente tenemos que pensar que el cartón va a ser una cosa efímera efectivamente puede ser efímera pero yo creo que todos tendremos o habremos tenido en algún momento una lámpara de esa de Ikea de papel que la tienes ahí y está ahí y al final te aburres de ella y vamos la tienes que no se destruye o sea te quiero decir que aguanta ¿no? nosotros tenemos mobiliario de cartón en la oficina y ahí está un montón de tiempo yo tengo en mi casa los armarios me los he hecho de cartón o sea pues es funcional y puede aguantar ¿no? es cierto que si le tiras un cubo de agua puedes tener serios problemas pero vamos pues bueno el tema de las instalaciones del pues no sé el mundo del teatro hemos trabajado pues todo esto es algo que hacemos ¿no? esto por ejemplo un trabajo que hicimos en Bilbao con bueno pues con unos amigos de allí al final otra de las cosas súper interesantes que nos pasa con esto es que estamos conociendo un montón de gente y gente con la que estamos trabajando no es un trabajo muchas veces nuestro propio solo sino que estamos colaborando con un montonazo de agencias en este caso fue un trabajo con una agencia que se dedica a la gestión cultural y con otro estudio de arquitectura ahí en Bilbao con lo cual al final pues la dinámica de la oficina es súper entretenida ¿no? luego la gente de la oficina pues tiene que moverse y desplazarse y hacer cosas a veces me toca a mí otra vez le toca a otro bueno pues es una cosa viajamos estamos trabajando también en el extranjero y ahora os enseñaré también ejemplos pues temas de decoración de campañas pues también se han hecho ¿no? y se hacen normalmente todos los diseños que hacemos sobre todo bueno pues este árbol de aquí se hizo exclusivamente para en este caso para DIF intentamos no repetir los diseños luego en el diseño de producto que tenemos y que hacemos y que fue el origen de Cartoon Lab el diseño de producto por supuesto la idea es hacer algo escalable hay dos modelos de negocio por un lado el laboratorio el donde se experimenta y se trabaja el cartón intentando innovar cada día y por otro lado una vez que se han validado los diseños esos diseños como si dijésemos pasaron a un catálogo y en ese catálogo pues se pueden replicar ¿no? al final el trabajo como digo de estar cada día haciendo cosas nuevas también es duro y bueno hay que hacerlo pero también cuesta ¿no? pues exposiciones ¿no? el cartón como soporte para temas expositivos pues también se han hecho un montonazo de cosas ¿no? en torno a esto en este caso bueno estas son unas ferias que ya hemos hecho en varias ediciones en tres en el Museo ABC de Madrid Feria de la Ilustración el cartón bueno al final ha servido como soporte para los ilustradores muy interesante también porque pues gracias a estas experiencias hemos incorporado muchas veces a nuestro trabajo el trabajo de otras personas ¿no? en este caso ilustradores con los que hemos empezado a colaborar y a trabajar es un soporte que permite de manera muy fácil esa incorporación ¿no? temas de ferias como en este caso es una feria de responsabilidad social corporativa que se hizo en Madrid que se montó pues en un día eran como 50 y pico stands y lo interesante de esto de ese trabajo es un poco la oye alguien me quiere echar un cable preguntándome ahora si puedo beber agua nadie se anima ¿no? entonces me paro yo solo un segundo sí estamos sorprendidos como te decía antes de la capacidad de trabajo del equipo y así te puedes echar otro trago vale ¿cómo surgen este tipo de ideas tan desbordantes de colaboración con otro tipo de artistas con otro tipo de negocios o sea estaba leyendo antes que vosotros hacéis el trabajo os buscan o vosotros generáis las ideas y vais y buscáis por un lado el cliente es muy específico y te pide y vosotros trabajáis en función de ese cliente tan específico hay de todo hay de todo sí que es cierto que que al principio cuando surge todo esto claro al final no nos olvidemos y no perdamos el punto de vista que nosotros lo que hemos creado es una empresa ¿no? y una empresa que de alguna forma pretende ser pues sostenible a nivel pues social ambiental económico tiene que funcionar ¿no? a todos los niveles al principio nos dejábamos llevar más había mucha gente que te proponía cosas clientes que te ganan me puede hacer esto ahora somos más selectivos porque al final te puedes embarcar en proyectos y en aventuras que te cuestan al final a ti tu tiempo y tu dinero y al final nosotros al final del mes hay que pagar los sueldos a la gente con lo cual de todas maneras ahora después voy a ir profundizando más en todo eso cuando entremos en la parte de productos muchas gracias no, de todas maneras ya te digo ahora por ejemplo iba a contar una cosita que a lo mejor tiene que ver con esta parte que me hablabas tú de la creatividad de donde salen las al final las soluciones a las las soluciones a los distintos proyectos vienen muchas veces del punto de partida ¿no? del punto de partida detrás de soluciones interesantes también hay clientes buenos o sea yo creo que es imposible que veáis y digáis ah ese proyecto que es chulo pues ese proyecto es chulo porque seguramente el cliente que había detrás era un buen cliente ¿no? pasa lo mismo con la arquitectura el cliente que te deja trabajar o que entiende tu trabajo no necesariamente esto significa que hay que ser un déspota con el cliente y decirle esto es lo que yo hago y te lo comes ¿no? y te callas ¿no? hay que trabajar un poco en colaboración con el cliente pero es muy importante que el cliente comprenda comprenda tus valores y que los entienda de alguna manera nosotros con nuestro trabajo una de las cosas que hacemos es una transferencia de valores los valores que tiene la empresa se agregan a los trabajos que habíamos haciendo entonces pues conseguimos que realmente esta feria que es una feria de responsabilidad social corporativa donde iban pues grandes empresas y bueno era una especie de feria donde iba había mucha rotación de empresas iba por turnos una cosa así curiosa ahora lo vais a ver en un vídeo pues desarrollamos un proyecto que lo que pretendía era generar un sistema un sistema que permitía la reconfiguración del espacio trabajando con distintos módulos me parece que eran cuatro módulos distintos conseguíamos hacer estos elementos muros curvos estructurales la curva funciona como un elemento estable y que además nos permitía hacer círculos cerrados elementos lineales podíamos hacer un montonazo de cosas le podíamos dar cualquier tipo de configuración todo esto se pensó bueno por supuesto sin pegamento todo se ensamblaba y se iba uniendo de manera manual todo esto estaba pensado también y una de las cosas que se les vendió también era la reutilización una de las cosas con las que estamos realmente obsesionados en la oficina ¿vale? el tema del qué pasa y luego voy a enseñar un ejemplo de esa obsesión que tenemos con ese tema ¿no? por qué cuando tienes un packaging de algo lo tienes que tirar a la basura por qué cuando haces un stand que aunque sea una cosa efímera luego todo esto tiene que acabar en un contenedor no tiene por qué o sea entonces nosotros desde luego lo que estamos intentando también es con lo que hacemos y sobre todo las charlas que tenemos con los clientes es hacer ese ejercicio de responsabilidad que os comentaba antes ¿no? intentar explicarles que es importante que eso que les estamos haciendo entiendan que tiene otra vida que no tiene por qué quedarse luego en un contenedor que te lo puedes que lo puedes volver a utilizar ¿no? y desde esa óptica estamos últimamente pensando prácticamente todo ¿sí? respecto a esta dispositiva del stand de las ferias ¿cuándo finaliza la feria al cabo de dos o tres días qué se hizo? ¿los aprovecháis para mira en esa misma feria te cuento nosotros esto al final esto se le vende al cliente o sea nosotros luego nos gestionamos qué es lo que pasa después todo esto lo que se hizo fue todas las piezas venían identificadas y separadas en paquetes ¿no? la idea un poco de todo esto efectivamente era que no mandarles como esta imagen de aquí un palé con todo así sino que para permitir esa reutilización pudiesen tener todo bien organizado por eso se hicieron unos paquetes independientes y tal en principio dijeron que lo iban a reutilizar cuando estuvimos allí había una ONG que estaba súper interesada en llevarse todo el material porque para temas expositivos para ferias para otras cosas la verdad es que le venía muy bien nosotros la verdad es que en ese momento hablamos con ellos hablamos con el cliente intentamos hacer un poco de puente la verdad es que no sabemos bien qué es lo que pasó finalmente ¿no? pero ahora vas a ver el proceso de montaje que era una cosa súper sencilla ¿verdad? como digo nosotros también llegamos hasta donde podemos no hacemos una gestión después de aunque ahora mismo estamos incorporando vamos a intentar incorporar una empresa que precisamente lo que hace es esa gestión después el qué pasa con ese con ese cartón ¿una vez se cortan las piezas? sí ¿todos los recortes sobrantes los reciclan? se hacen balas y se reciclan es que creo que no tengo aquí una fotografía no me la he traído hay una bueno no te lo puedo enseñar pero el tema de la gestión del residuo en una empresa que se dedica a la manipulación de cartón es muy importante entonces normalmente tienen unas prensas lo que sobra nosotros por ejemplo intentamos que el despedido sea el mínimo o sea cuando hacemos los dibujos los troqueles imagínate que esto es el papel ¿no? nunca jamás nunca jamás verás aquí una cosa y el resto de esto así blanco nunca o sea está todo absolutamente lleno o sea está tan lleno que esas otras sesiones que tenemos ya lo verás también en una cosa que tiene que ver con el diseño del producto ese pensamiento de qué pasa con el desperdicio por qué también o sea muy buena pregunta vamos efectivamente es muy buena pregunta normalmente como te digo lo normal en la manipulación del cartón todo ese desperdicio se comprime se hacen una especie de balas y se reciclan ¿vale? el tema bueno una cosa interesante también del trabajo este con el cartón es cómo sirve ese cartón a los clientes el volumen que ocupa el espacio ¿no? la facilidad que tenemos con el montaje pues nos permite que a nivel de logística seamos más eficientes ¿no? porque se manda todo totalmente desmontado y ocupamos menos espacio tenemos que desplazar menos camiones o menos transporte y bueno y luego por supuesto trabajando de la manera en la que trabajamos permitimos que ese diseño luego se vuelva a reutilizar ¿no? bueno pues antes sabías que pues los socios somos arquitectos y y de alguna manera el trabajo con el espacio es fundamental para nosotros pues estamos trabajando bueno esto es un stand pero estamos trabajando en proyectos de interiorismo que ahora después veréis alguno un ejemplo un poquito más pero realmente es otro tema que nos que nos interesa un montón ¿no? experimentar con el espacio a través del cartón eh muy y normalmente la instalación eléctrica va protegida también te digo que bueno entonces esta instalación eléctrica que has visto ahí en esa feria llevaba unos unos eh una protección ya esa iba totalmente en camisa o sea que realmente la propia instalación va va protegida ¿no? el cartón que que estamos utilizando lleva un certificado eh de retardante al fuego no es ignífugo por supuesto o sea no es un cartón ignífugo eh ahora mismo tenemos la protección M2 que normalmente para feria pues se presenta el certificado y y te permite instalar también te digo que trabajamos normalmente con con lo que intentamos utilizar es iluminación tipo LED eh y luego también se ilumina mucho con la propia iluminación de la feria te suelen colocar un truce y con eso se eh se ilumina ¿no? esto por ejemplo aquí pues lleva una retroiluminación eh pero bueno que intentamos también solucionar ese ese problema que que también nos preocupa a nosotros el bueno pues esto pues un poco pues parecía lo anterior ¿no? esto es una representación de la Plaza del Sol a escala para un tema de una exposición ¿no? un trabajo súper complejo este trabajo es que no sé ni la de piezas distintas que tenía ¿no? e imaginaros eso tener que hacer un trabajo que a lo mejor tiene yo que sé pues 500.000 piezas distintas eh donde al final la precisión es una exigencia pero además es fundamental o sea si tú te equivocas aquí trabajando en un milímetro la has liado o sea la has liado no encaja o sea si te equivocas en un milímetro a lo mejor esa pieza de ahí abajo pues ya no encaja ya no entra o esta pieza dobla pero no le llega o sea hay que ser muy precisos a la hora de trabajar con esto y hay que revisar mucho hay que hacer un control de la producción tenemos que gestionar muy bien todo lo que hacemos hacer premontaje o sea no es no es digo requiere requiere nosotros hemos ido aprendiendo pues a través de a base de equivocarnos un montón y de y dedicarle un montonazo de tiempo y un montón de esfuerzo ¿no? como os comentaba antes ¿no? el trabajo el aprovechamiento del talento que nos rodea pues pues recientemente hemos tenido la oportunidad de trabajar con con ilustradores de Murcia y en este caso pues hicimos un producto con él ¿no? este es Diego es un ilustrador fantástico y pues nada sentados con él y empezando a pues nos pusimos a trabajar y se hizo este kit ¿no? una especie de de maletín donde eh aparecieron estas piezas que que utilizaban pues eran con cabezas intercambiables los cuerpos intercambiables un kit de decoración un poco infantil un poco bueno encajado un poco ahí ¿no? esto un poquito tiene que ver con lo que comentabas del tema del del aprovechamiento ¿no? del de qué manera se empaqueta esto de qué manera se presenta cómo lo cómo se cómo se vende ¿no? y aquí entendíamos igual que en otro proyecto que que verás luego que el propio cartón eh pues contiene las piezas y es el paquete luego que te llevan ¿no? todo el cartón de alrededor protege los golpes de las piezas ¿no? de manera que al final prácticamente no hay desperdicio otro de las de los trabajos ahora lo explicaré un poquito mejor pero que tienen que ver con la con la creatividad y a nosotros nos sirve porque son eh es un test fantástico pues es el el trabajo a través de talleres y bueno aquí os traigo un poco eh un poco como como si dijésemos la la evolución de de la empresa como eh como si dijésemos los sitios significativos que hemos ido teniendo eh y y y algo que también como decía también antes es importante ¿no? es entender que que somos una empresa ¿no? que esto no es eh vamos ahí por la mañana nos ponemos a diseñar y jiji jaja ¿no? por supuesto hay jiji jaja pero eh como decía antes también tenemos en la empresa ahora mismo el personas que llevan temas de gestión eh personas que vienen del mundo de la empresa que que llevan gestión empresarial y eh pues tenemos nuestras reuniones semanales la parte un poco lo que está detrás ¿no? y que es muy importante y que y es necesario para para al final hacer que los números cuadren que las cosas funcionen eh que te des cuenta en que estás fallando que que tengas que tomar decisiones y y de repente decir pues esto que estamos haciendo lo estamos haciendo mal y tenemos que ir por aquí ¿no? o tenemos que ir a buscar a este tipo de clientes o tenemos que ser un poco estratégicos a la hora de 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 trabajar ¿no? el el trabajo que hemos ido haciendo pues poco a poco ha ido dando sus frutos eh y pues hemos tenido distintos reconocimientos ahora mismo estamos en una fase pues eso que tiene que ver más con la expansión y el desarrollo con viendo han entrado hace poquito inversores en la empresa esta semana estaba un inversor americano que ha venido y se iba hoy o sea estamos estamos poco a poco pues la empresa va avanzando va creciendo y bueno esto es de esta semana ¿no? nos han dado dos dos premios un reconocimiento que para nosotros es muy importante no dos que es muy importante que viene por parte de que son los premios regionales de arquitectura y nos han dado el reconocimiento a la innovación el premio especial a la innovación y también otro premio por un por un proyecto de arquitectura que es la escuela del vino de Cejín que hicimos con un amigo y que nosotros llevamos la dirección de obra de ese proyecto y este es otro proyecto otro 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 reconocimiento que no tiene que no tiene que no tiene el Instituto de Fomento antes de ayer vamos bueno aquí podéis ver algunas de las personas que que trabajan ¿no? aquí mira este bueno esta es Ana que lleva todo el tema de gestión José que es el que tiene la que está aquí en medio este chico es de Bellas Artes él él se está encargando de la oficina pues lleva todo el tema de imagen hace vídeos y sobre todo montajes es como una navaja suiza y la verdad es que es un tío estupendo lo mandamos a todos lados este se va pues ha estado en Italia ahora se va a Mónaco a Austria a Alemania y es un poco el que lleva el que está llevando todo eso ¿no? y luego este chico es una incorporación reciente que es arquitecto se llama Miguel Ángel de Albacete y también es un tío que pues estupendo funciona súper bien lleva un poquito tiempo pero ya está bastante bastante integrado y luego este aquí que como veis parece que desentona un poco el de la corbata es el que tiene ese perfil empresarial ¿no? es un poco son son socios nuestros y son los que los que nos ayudan mucho con todo el tema de números con estrategias con un montonazo de cosas que son necesarias ¿no? aquí en este que no se ve muy bien bueno aquí tenemos un poco un mapa que representa de dónde vienen los clientes de Cartoon Lab también se hace un trabajo bastante intenso en ser conscientes de dónde vienen las cosas ¿no? el analizar muy bien el estar súper pendiente del tema del marketing y de ver ¿no? de analizar esos datos del tráfico de la página de ver bueno pues aquí tenéis por un lado el servicio que se presta para empresas que viene ahí más o menos de principalmente por dónde se mueve y en otro lado el tema del producto la venta de producto y abajo un mapa de otros clientes que nos han llegado de distintos sitios del mundo sobre todo en Latinoamérica bueno hemos tenido la oportunidad y la suerte de ir allí en un par de ocasiones no en tres ocasiones pues a dar unas jornadas unas charlas y de hecho y a trabajar a hacer un trabajo también allí hicimos un trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente en Perú en Lima y bueno pues el mundo de Latinoamérica pues está ahí ¿no? nos lleva mucho nos lleva mucho allí pues porque tenemos la página todo en castellano y al final pues parece que no pero ayuda ¿no? el tema de los montajes antes os decía que tampoco hay que ser radical cuando os digo que que el que nosotros no utilizamos nunca jamás he dicho que el 95% no utilizamos piezas auxiliares y y es el propio cartón el que el que ensambla en este caso podéis ver que bueno hay un montaje que está hecho con bridas de todas maneras es un elemento que lo puedes quitar o sea se puede montar con unas tijeras y las quitan ¿no? en cualquier caso esto era una instalación nuestra era una instalación propia todo el resto que veis detrás eran piezas que se ensamblaban unas con otras ¿no? los montajes este montaje era un poco más complejo pero suelen ser bastante sencillos no generan ruidos cuando vamos a una feria por ejemplo a montar es curioso ¿no? porque te ves allá todos los montadores martillazos taladro no sé qué un jaleo y cuando vas a montar pues aquello es como una cosa estupenda ¿no? no hay no hay ruido no hay las cosas de repente la gente pasa por ahí y dice joder macho ¿el habéis montado? pues así así pasa ¿no? aquí veis un poco esto está hecho con otro material esto es un cartón nido de abeja pero aquí podéis ver por ejemplo esos cortes que veis ahí como esto es muy gordo pues tiene un corte así en V para permitir que se pliegue bien ¿no? bueno este es Nacho otra cosa que a lo mejor ahora en algún vídeo lo vais a ver nosotros a pesar de nosotros somos gente de acción ¿no? y nos gusta estar ahí y nos metemos donde haya que meterse ¿no? a mí por ejemplo los montajes me encantan no hago muchos pero intento cuando puedo hacerlo voy ¿no? porque es súper importante conocer muy bien lo que tienes entre manos o sea coger algo diseñarlo y que otro lo haga eso está bien pero si no te implicas bien si no conoces bien 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 lo que estás haciendo y lo que tienes entre manos difícilmente luego podrás dar y podrás ser certeros a la hora de tener buenos resultados ¿no? entonces para nosotros todo el proceso de aprendizaje también pasó por experimentar nosotros mismos lo que significaba trabajar con el cartón os pongo este vídeo de hecho aquí en este me parece que es algo yo que es algo así que es algo así que es algo así ¡Gracias! 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 Bueno, al final lo importante también es que las cosas funcionen, ¿no? Y al final esto sirvió como soporte para que pasaran muchas cosas ahí. Digo, ahí hacían rondas, cada hora y media se iban cambiando y había muchísimo movimiento. Los vídeos normalmente y las fotos y todo eso las hacemos nosotros, ¿no? O sea, de momento no tenemos presupuesto para profesionales que se dediquen al... Pero bueno, José es un tío que la verdad es que... José es un tío que... Que hay mucha gente, ¿no? Bueno, te digo, el que lleva ahora mismo todo esto es este chico, José, que es el chico de Bellas Artes que además le apasiona la fotografía. Pero lo que quiero decir es que para que todo lo que vais a ver aquí son fotos que hemos hecho nosotros, vídeos que hemos hecho nosotros y montajes que hemos hecho nosotros, ¿no? Como os comentaba antes, ¿no? La oficina al final, pues el lab funciona, ¿no? Y el lab al final hace que nos metamos en cosas muy dispares, ¿no? En este caso, el hacer, en la parte principal de acceso de unas oficinas nuevas, hacerles todo el techo, bueno, el techo principal, ¿no? Ese punto de acceso. Y la verdad es que se ha quedado, está encantado, ¿no? O sea, la gente que hay ahí se queda alucinada, ¿no? Dice, hostia, qué techo, tal. O sea, es un techo de gran formato, tiene como unos dos metros de anchura. Y está todo montado y clipado con cartón. O sea, aquí no hay tampoco ni pegamento ni nada. O sea, eso requiere un esfuerzo de... O sea, te quiero decir, un sistema de techo requiere inventarlo. O sea, eso no estaba, no está. Y pues no hemos tenido que ingeniar para realmente hacerlo, ¿no? Y ha sido una experiencia súper gratificante. Entonces, pues nada, de aquí, de repente, salen estas cosas y empiezas a pensar en ver si, no sé, pues te puede salir una línea en la que puedes estar trabajando en temas de interiores ofreciendo este tipo de servicio, ¿no? En este caso fue un trabajo complicado porque el pasillo... Juan Carlos Moura. Sí. Sí. De la experiencia en el taller de cartón, del laboratorio de cartón, hacia la arquitectura, hacia el estudio de arquitectura, aparte de esto, ¿qué más habéis llevado? Ahora vas a ver. O sea, no quiere decir... O sea, vamos a ver. No es tanto el trabajo directo del... Yo cuando hablaba de eso no hablo tanto de esa transferencia de trabajo. Al final todo está relacionado. O sea, nosotros somos arquitectos, ¿no? Y entonces hay que entender que sin tu formación como arquitecto difícilmente podría hacer alguno de los proyectos que estamos haciendo. O sea, si te metes un poco y buscas en internet y empiezas a ver... Porque hay un montón de gente que hace cosas con cartón, como he dicho antes, ¿no? Pero si te buscas de perfiles de gente y mira las cosas que hacen, seguramente a lo mejor no vas a ver gente que hace tantas cosas distintas. Yo no digo que estén bien, ni mucho menos. Bueno, yo digo que a nosotros nos gusta meternos en muchas cosas distintas, ¿no? Y experimentar y probar, ¿no? Y cuando hay una oportunidad la cogemos. En este caso, pues fue una oportunidad y dijimos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por supuesto, el cliente aquí asume un riesgo. Esto no lo habíamos hecho. No sabíamos qué iba a pasar. O sea, esto era un... Yo lo que quería preguntarte es, como has comentado antes, intentáis producir localmente. Sí. No, en realidad, mira, pienso una cosa. En realidad, como te comentaba antes, la industria del cartón está súper expandida y súper extendida, ¿no? Al final, aquí lo que se trata es de conseguir tener o de... Nosotros hemos hecho la búsqueda de tener esos materiales, ese tipo de cartón que sabes que te funciona. Eso es lo primero. Y después, esos proveedores que sabes que te funcionan. Nosotros hemos trabajado con todo, hemos trabajado con varios y sabemos que nos dan confianza como para que no nos falle, ¿no? Nos falle lo menos posible. Al final, tenemos que entender que todos podemos fallar. Nosotros fallamos, un proveedor a veces te falla, pero en realidad el... Que no sé si te estoy respondiendo a tu pregunta. No sé, no sé. Vamos a ver, es complicado, pero te quiero decir, al final es trabajo de tiempo. O sea, al principio te mandas una cosa y te la haces no sé qué y tú tienes que tener no sé cuántas reuniones y hacer... O sea, por supuesto, es un trabajo de años. Nosotros no hemos llegado a que... O sea, esto de aquí se mandó y esto ni se revisó. O sea, se mandó directamente... Como digo, un trabajo complicado porque este paseo ni siquiera era recto. Tenía esquinas por todos lados y tal. Y salió todo. Yo digo, veremos a ver lo que pasa aquí. Y salió todo bien a la primera. O sea, que... Pero efectivamente, el proveedor al final lo tenemos... O sea, hemos trabajado tanto con él que sabemos cómo le tenemos que hacer las cosas y dárselas para que ellos no fallen tampoco. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos también aprendido. Antes he hablado del tema de los talleres, ¿no? Que para nosotros también son un buen test y una... Sí. A mí me ha dejado un poco la idea del tema de cómo combináis el tema de la luz. ¿Está bien? ¿Cómo se haces a un programa de especial al tránsito para que no se caiga cliente? ¿Qué es lo que le haces para... Es que... Mira, sí, esto. Vamos a ver. Esto, toda la instalación está protegida. O sea, esto no están los cables ahí pelados. Quiero decir, o sea... La instalación va... O sea, no tiene ningún problema. Esto son luces LED. Solo segundo, no calienta. De hecho, no hay... O sea, te quiero decir, aquí no hay problema ninguno. Y ya te digo, el cable va todo totalmente protegido. Es como si pones un techo... Peor sería poner un techo de tela, ¿no? En este caso, por ejemplo, el... Por supuesto, para poner este techo de cartón en una oficina, pues tienes que calcular tú los coeficientes y el riego al fuego. Es igual que en una biblioteca o que en una librería, que tienes todo lleno de papel. ¿Es que no puedes poner papel? ¿Es que si me estoy fumando un cigarro no puedo leer un libro? O sea, tú al final, el trabajar con ese material, pues tienes que ser consciente que tendrás que hacer unos cálculos. Y a lo mejor, en vez de poner un extintorquema, es dos. De todas maneras, aquí no riego ninguno. O sea, no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar el tema de la humedad? ¿Cómo no lo lleva? ¿La humedad? Pues el agua y el cartón rebulín. No se lleva muy bien. Porque, bueno, una rica vale, pero al tener una de un carácter o qué tipo de estructura es... Sí. Vamos a ver, normalmente, trabajas así con humedad, pues te puedo decir que cuando hemos tenido que hacer algo, por ejemplo, un cliente nos llevó y tenía que hacer una mesa para catas de aceite. Tenía una empresa de aceite ecológico. Y, claro, te puedes imaginar, por supuesto que quería el cartón, porque tal, porque le interesaba mucho lanzar esa imagen del material así, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final, por supuesto, es que la primera tostada o lo que hiciste de aceite, eso iba a parecer una auténtica porquería, ¿no? Entonces, esa mesa sí que se viniló. Se le puso un vinilo transparente, pero porque era necesario, o sea, no había más remedio, ¿no? Pero eso le ha permitido utilizarlo un montón de veces. Creo que lleva ya seis ferias o siete con el mismo stand. Y le funciona, le sirve. ¿Tratamientos a la entumedad? Pues se le puede dar tratamientos a la entumedad. Nosotros, con la gente que hemos trabajado de Cantabria, han hecho instalaciones que las han dejado allí, me parece que fue San Sebastián, y han estado a la intemperie dándole el agua con, bueno, la brisa marina, la lluvia, lo que pasa que implica incorporar unos productos que a nosotros no nos interesa. O sea, pues nosotros lo que intentamos es que los productos que hacemos tengan el menor contacto posible con el agua, ¿no? Bueno, el tema de los talleres, como te decía antes, también es una buena, pues hemos participado en varios y creo que es una buena manera también de experimentar, de probar y de recoger un poco el feedback, ¿no?, de los alumnos, ¿no? En este caso fue uno que se hizo en Londres y estuvo, la verdad, muy interesante. El trabajo con los niños también es bastante sorprendente porque, bueno, pues ellos son muy expresivos y la verdad que es interesante ver qué es lo que hacen, ¿no? Cómo utilizan el cartón para hacer sus propias, para trasladar sus pensamientos ahí, ¿no? Bueno, esto es lo de la ballena de antes, que también era un proyecto que iba destinado a niños, y aquí estamos un poco el equipo que estuvimos ahí viendo aquello, después de que los niños lo dejaron la ballena absolutamente pintarrajeada, le hicieron de todo. Pero bueno, se trataba de eso, ¿no? Al final se convirtió en un espacio de juego, ¿no? Aquí la ballena está, tuvimos un problema muy grande porque fue un día malísimo, muchísimo viento, era al aire libre, chispeó. Luego, como esto era un experimento, pues la ballena se caía, se hundía, tuvimos que ponerle estos palos, pero bueno, da igual, al final el objetivo era que los niños jugaran, se lo pasaran bien, disfrutaran y la verdad es que se consiguió. Era el túnel ese y los niños se metían dentro y la verdad es que estuvo guay, ¿no? O proyectos como este, que fue un proyecto súper simpático, que al final también requería de la colaboración de una empresa, ¿no? Esto es una instalación que además Juan Carlos cerró la sesión allí con música y nosotros lo que hicimos fue un poco hacer una intervención con cajas, ¿no? Donde la gente de la propia empresa, pues, bueno, fue echándonos un cable y se hizo una construcción, una ocupación del espacio con cajas. ¿Eh? ¿Eh? Ahí, tengo la punta de lenguas. Mustang, perdona, la Mustang Gallery, en la Estalla, en Elche. Bueno, ellos tienen un edificio muy chulo, tienen un espacio muy grande, hacen ahí exposiciones, hacen cosas y la verdad es que están muy guay. Estos son unos ejemplos de un cliente reciente, el que, no sé si lo conoceréis, un calzado en Múnich, para los que hemos hecho un trabajo más de interiorismo, ¿no? Estamos hablando de pop-up-store, ¿no? En el que, bueno, pues, hay una parte, como decía antes, también muy técnica, de desarrollo, de dibujos, de, bueno, aquí podéis ver, pues, un mogollón de planos, ¿no? Y de un trabajo como bastante, que requiere de cierta intensidad, ¿no? Como se embalaba, como se empaquetó, se llevó todo así, y un poco el resultado final, ¿no?, de la tienda, ¿no?, que era este. Con la exposición del calzado, todo trabaja en base a un módulo. Esto es un trabajo que se hizo en colaboración con un amigo nuestro, que tiene un estudio que se llama Estudio Animal, Javier Iniesta, que, bueno, pues, lo conocemos ya desde hace un montón de tiempo, y hemos trabajado con él también hace bastante tiempo en proyectos, hemos colaborado juntos en algunas cosas, y últimamente, bueno, él está en Barcelona, estamos, pues eso, trabajando mano a mano con él en algunos proyectos, y la verdad es que es súper interesante, porque, pues, bueno, Javier es un tío con una creatividad importante, y nosotros, en todo lo que le podamos ayudar, pues, mira, este es Nacho ahí de la tienda. Esto es otra que se hizo, ¿no?, para el mismo cliente, y aquí os quiero contar una cosa, ¿no?, los fallos, que hay fallos, como os decía antes, pues, todos nos equivocamos, y esto no es un fallo en el desarrollo del trabajo, sino esto es un fallo de no tener, de encontrarte con una cosa inesperada, como es con los niños, ¿no? ¿Qué pasó? Que aquí estaban, bueno, todos estos biombos se hicieron con unos tubos que veis ahí, ¿no?, iban todos con tubos, entonces los niños se dedicaban, llevaban allí, ¡fla!, sacaban todos los tubos y se los llevaban, ¿no? Al final, pues, claro, pero ¿qué pasó? Pues, nada, al día siguiente se pensó, se hizo una pequeña maqueta, se cambiaron, se hicieron unas baldas, se enganchaban por detrás, se pusieron las baldas en una noche y solucionaron el problema, y ya está, la tienda otra vez, ya no se llevan los tubos, utilizamos, no hubo que cambiar nada, utilizamos esos agujeros que ya tenían los tubos para poder enganchar las nuevas, y nada, pues, se tiene una zona de almacenaje y una zona de exposición del calzado, pues, esto, pues, es algo de, también, de repente necesitan un banco porque quieren que la gente se siente, pero que sea también de cartón y tal, se hace un dibujo rápido, no sé qué, y se manda y se hace, ¿no? Lo que se hizo, también para la misma marca, en una feria, ¿no? Donde la presencia de la marca es súper importante, la habéis visto en la anterior, que tenía esa presencia de la X en el fondo, en el segundo trabajo, esa X de la marca aparece en la planta y aquí aparece en el alzado, ¿no? Es un trabajo, también, conceptual, y que, bueno, pues, que pretende reforzar esa imagen de marca. Tú ibas entrando en esta X, es un poco, a nivel funcional, desde luego no es lo mejor, porque tenías que ir esquivando, ¿vale? O es así y tal, y te ibas encontrando el calzado, ¿no? ¿Vamos bien de tiempo? ¿O me estoy pasando? Voy más rápido, ¿no? Venga, vale, pues, entonces voy más rápido. Para también dar un poco de tiempo. Sí, venga, os paso. Voy a ir... Y un tiempo de descanso antes de la siguiente conferencia. Vale, pues, sí, me estoy pasando, sí. No, 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 no. Vale, esto, bueno, esto es nada. Os voy a contar un poquito el tema del producto, ¿vale? El que fueron, como decía, los orígenes un poco de lo que estamos haciendo. Por supuesto, con los mismos valores, todo automontable, todo no sé qué. Surgen nuevas oportunidades y aparecen cosas como, por ejemplo, el tema este del mundo infantil, las cunas, yo qué sé. Hay un montonazo de posibilidades aquí detrás, ¿no? Oportunidades y cosas un poco extrañas, ¿no? Cuando has comentado antes del tema este de los clientes, pues, gente que te... Supongo que la conoceréis, no sé si la habréis visto, la tabla está aquí abajo. Esta es una de unos californianos, pues, que tienen una tabla hecha toda de cartón. ¿De surf? De surf, sí, sí, una tabla de surf. Que, vamos, que es para hacer surf, que funciona, que no es... Y a nosotros nos llegó un tío de Valencia y nos dijo que quería hacer una tabla de cartón. Y nosotros, bueno, sabíamos que esta gente la estaba haciendo y tal, pero, claro, vete y pídelas ahí a California que te van a tener una tabla. Bueno, pues, este quería que le echáramos un cable y nada, le echamos un cable, le hicimos toda la estructura y tal, y luego ya él se encargó. No tenemos fotos más allá de eso que se hizo ahí arriba, ¿no? Esto, desde luego, es un absoluto experimento y estos tíos que están aquí abajo, pues, llevan muchísimo, muchísimo tiempo trabajando. Y experimentando y desarrollando esto. Realmente, para hacer una cosa seria, te tienes que poner lo que ahí tenemos arriba es un prototipo versión 1, ¿no? De, podríamos decir, de 200 que tienes que hacer. Eso nos pasa en general con el producto, es así, ¿no? Tienes que ir haciendo, probando, tal. Bueno, pues, aquí tenéis más piezas, los elementos que son funcionales y resistentes. Os pongo otro vídeo, que esté muy rápido también. ¡Gracias! 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 Y ahora ya estamos un poco empezando a meter productos en tiendas, ¿no? No, esto es... ¿Los cojines? ¡Ah, los cojines! Ah, vale, vale, vale. Esto es una tienda que está en Murcia, el que está ayer... Es que estuvo ayer aquí. Sí, 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 no, no, ya, 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 ya. No, pero digo, es que esto es una tienda que está en Murcia, el que es un chico joven que ha montado, pues, ahí una tienda pequeñita. Y tiene cosas de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros nos ha pedido algunas piezas, si está vendiendo cosas allí, pues, tendrá las cosas de paparajote, pues, yo que sé de todo. Y está muy simpática la exposición que tiene. Y, bueno, pues, aquí, pues, nada, más piezas, fotografías, elementos. Esto es un poquito lo que comentábamos antes, lo que me has preguntado del tema de los desperdicios, de qué manera empaquetar nuestros productos. Aquí, pues, la idea era, esos puntos que estáis viendo, que el desperdicio sirva para proteger lo que tengamos que hacer, cajas nuevas o elementos nuevos, sino que sea el propio cartón que sobra el que nos proteja, ¿no? Y lo que os he comentado antes, ¿no? Esa obsesión por pensar que lo que hacemos no tiene por qué ir directamente a la basura, ¿no? En este caso, un proyecto para unas cajas totalmente automontables, no tienen pegamento, lo mismo de antes, ¿no? Esos valores que nosotros pensamos que tenemos en la empresa los trasladamos a otros proyectos y a otros productos de otra gente. En este caso, estas cajas para una empresa murciana. Y estas cajas, una vez que te comes, es un lote gastronómico, una vez que te lo terminas, un lote gastronómico de allí de productos locales de calidad. En algunos casos hay un quique secológico entero, en otros casos que no. Se convierte en una lámpara, va troquelado, está preparada para que pueda meter un casquillo y tener como una especie, va sin marca por ningún lado, no lleva ningún tipo de impresión ni nada, precisamente para permitir que su reutilización posterior sea posible, ¿no? Se llama El sabor en caja. Sí. Y esto es un proyecto reciente, este ya es el último. Esto es un proyecto reciente que, como decía antes, al final te rodeas de gente y empiezas a conocer a uno o a otro. Y esto es un proyecto que hemos hecho una patente con este señor de aquí, que se llama doctor Francisco Esparza, de Medicina del Deporte. Este tío es un tío bastante reconocido ahí en Murcia, en Medicina Deportiva. Y este lleva gente olímpica, está llevando a todo el equipo de la UCAM, lleva un tío súper conectado y con muy buen profesional. Y hemos desarrollado este proyecto que es un banco antropométrico y que normalmente los antropometristas están trabajando con bancos de madera, con sillas, pero realmente necesitarían utilizar un elemento preciso, con unas medidas precisas, para facilitar ese proceso de medición del cuerpo, que al final es lo que hacen ellos, ¿no? Son antropometristas que miden las relaciones que existen entre las distintas partes del cuerpo. Hemos hecho este proyecto y se ha lanzado hace poquito, ¿no? Y ahí estamos con eso también. Y ya se acaba con esto. Este es el último vídeo, ya no te doy más la brasa. Este es más simpático. ¿Eh? Great job. ¿Lo contratasteis? Ya está. como digo la parte de coña también tiene que estar ahí un poco en la en la oficina y muchas veces pues a uno se le ocurre una cosa y te hace esto ¿lo contratasteis a Jean-Claude? vino allá al estudio Jean-Claude que va no, no sé si lo habéis visto pero ha colgado un montonazo de escenas en croma y entonces las ha colgado para que todo el mundo las utilice, entonces hay mucha gente que ha hecho mini cortos tú pues sí, 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 lo ha hecho para eso o sea, la ha cogido, se ha colgado ahí dando patadas haciendo no sé qué y tal y pues tú las coges y las utilizas pues ahora mismo está en online el tema de tiendas todavía, pues ahora mismo tenemos, estamos en una tienda solo, ahora mismo en Murcia sí tenéis el micrófono, perdón, es que si no hay igual luego no queda bien en la grabación sí, está ahí por favor mi pregunta es que cuando tú por ejemplo hay una construcción o algo que ahora mismo se pasa a la de lo ecológico muchas veces el ecológico se intenta abaratar costes pero la producción de igual la fe es como un prototipo ¿que lo ecológico se intenta abaratar costes? muchas veces por ejemplo en nuestro caso que se intenta aprovechar materiales y demás pero es que lo ecológico no tiene por qué ir vinculado a eso pero muchas veces a nosotros lo que nos intentan por ejemplo decir es que intentemos reutilizar materiales y yo lo que quiero decir que muchas veces vosotros a la hora de quizás producir esos prototipos sale por así decirlo igual se le va el coste vamos a ver nosotros de alguna manera lo que estamos ofreciendo es un servicio de diseño el tema del coste de que cueste más o cueste menos es una cosa también un poco subjetiva desde luego competir y posicionarnos en lo barato porque es cartón por ahí no van los tiros de hecho cuando viene gente preguntándote oye he pensado en cartón porque es más barato mal asunto no queremos a ese cliente de hecho de hecho se rechazan muchas cosas por eso porque o sea la construcción de esto no tiene que ver con lo económico por supuesto hay veces que y nosotros somos muy conscientes que el tema económico es muy importante pero no es la premisa no puede ser que nos pararemos tampoco no podéis dejaros valorar tampoco o sea yo creo que ya está bien de que de que bueno yo te lo digo también como arquitecto y con estas dos empresas que tengo que que ya está bien que la gente te esté regateando esa miseria esa actitud muy miserable entonces tenéis que valoraros y el trabajo vale lo que vale y tu hora vale lo que vale entonces pues si a mí llega un tío y me dice que quiere que le haga dos cajas le digo macho dos cajas te vas a dedicar a la caja doscientos euros tú verás si quieres que te haga una caja no puedes hacer determinados proyectos hay cosas que las tienes que rechazar pero vamos no se puede pero ya te digo vincular lo ecológico a lo económico aunque reutilicen las cosas no debes hacerlo porque al final la reutilización implica una gestión el proyecto ese que os he puesto antes del tema de la del tema este del proyecto que estamos haciendo de recuperación de solares ese proyecto es súper barato va a costar creo que son el presupuesto que tenemos son siete mil euros o ocho mil euros para hacer mil quinientos metros cuadrados es nada bueno por supuesto eso y contamos con las cuadrillas que van a que van a hacer el proyecto pero el pero ese proyecto lleva una gestión alucinante nuestra detrás esa gestión que pasa que no se paga por supuesto que se paga pero aquí estamos optimizando un montonazo de cosas estamos haciendo que el que el que el proyecto sea pues eso más sostenible más viable económicamente que socialmente sea más aceptado que la gente vea que tú estás haciendo un proyecto por muy poco dinero oye yo como profesional cobro mis honorarios que esto ha costado poco pero bueno si yo te cobro yo cobro o sea no ¿alguien más? ¿está todo claro? ¿sí? todo que luego si alguien se acerca a preguntarme algo no pienso responder a nada que lo sepáis que alguna vez me pasa que luego te van a saltar a preguntar oye y eso al final eso tal nada yo lo voy a decir yo ¿cómo calcula la escena de trabajo? ¿qué puede costar una de trabajo? pues al final eso al final pues con la facturación o sea al final es un análisis económico yo en la parte económica la controlo bien poco por eso tenemos ahora mismo en la empresa hay unos están estos socios que son los que llevan todo eso y que son los que se dedican un poco a esa parte yo de gestión económica no llevo nada pero efectivamente para calcular tus costes tienes que tener un montón de cosas en cuenta pues eso el local lo que te cuesta el alquiler la gente que tienes trabajando pues los trabajos que salen no sé es que es un análisis al final es un análisis de números y de ahí sacan los costes pero no te sé decir ahora mismo oye pues la hora es tanto pero por supuesto las horas hay que pagarlas o sea es que no lo sé no te sé decir ¿nada más? no 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 se cobran sí que es cierto que luego te dan hay gente que te da muchísimo con el follón lo que pasa es que intentamos minimizar el tiempo porque tú no puedes dedicar una semana a hacer un presupuesto hay gente que te pide dame un render no sé qué dame tal también ahí tienes que saber parar a un cliente entonces nosotros llegamos hasta aquí te hacemos un presupuesto si quieres trabajar con nosotros nos pagas y entonces seguimos si no no hacemos nada porque al final tú piensas que nosotros trabajamos con una materia que a nosotros trabajar nos genera deuda no es un servicio como arquitecto yo hago un proyecto me genera unos gastos de tiempo pero con esto el problema es que te dejen de pagar algo yo tengo que pagar a todo el mundo proveedores, montadores entonces hay que tener súper claro eso nos está sirviendo mucho para el estudio de arquitectura toda la gestión económica de esto también ese trasvase de conocimiento de una cosa a otra está funcionando muy bien por supuesto tienen que tenerlo muy claro y que funcionar sí, pero bueno que ya han hecho bastantes cosas y lo controlan fenomenal y aparte lo hacen muy bien y hacen las fotos muy bien ¿de qué? ¿el proyecto de Pormann? ¿de Pormann? Pormann bueno básicamente es una recuperación ambiental una zona que está pues colapsada de residuos mineros toda la montaña esa es una zona de explotación minera que viene desde época romana y pues me parece que fueron los 60 por ahí pues una empresa se dedicó a extraer mineral y a tirar todos los residuos al agua entonces fue poco a poco colapsándolo todo pero además bueno sí más cosas hay que hacer ahí es un sitio un poco degradado un pueblo que ha sufrido el estar arriba pues a a estar reventado básicamente y ahora con la amenaza de los oportunistas especuladores entonces bueno ahí hay que yo digo el proyecto está parado nosotros de momento no estamos haciendo nada bueno pues nada más por cerrar creo que a todos nos encantaría estar al final de una de estas ferias en las que Carton Lab luego no saben qué hacer con sus productos porque seguro que dada las características de los mismos esta capacidad de maleabilidad no sólo del material sino también de las ideas de qué hacer con ese material me parece súper interesante la diversificación de todos los proyectos que nos ha presentado desde la arquitectura el producto esa capacidad de implicar socialmente a la gente pues yo creo que a todos nos ha parecido muy interesante este concepto efímero que nos transmite yo creo esta es mi interpretación en esta conciencia del devenir efímero de nuestras propias vidas que estamos en continuo movimiento es una característica muy particular también de la sociedad contemporánea en fin nos quedamos con todo esto vamos a hacer un pequeño receso y luego tendremos con nosotros a Juan Carlos Castro muchísimas gracias Carlos este ha sido fantástica tu exposición a vosotros pues eso es pues eso es gracias aplausos 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 aplausos